Escuchando los lamentos dentro de mi corazón Torturándome a cada minuto por haber dejado tu amor Por haber dejado esos besos que lo hacían Latir con más emoción y hacerlo vivir más Y hacerlo vivir más Ahora ya está muy cansado por la falta de tu amor Ya no corre sangre por mis venas, solo tragos de licor Vuelve que te necesito para acabar Con esta agonía cruda dentro de mi ser Que me quema cada día más Carina, mi vida Carina, mi amor Espero que el odio no sea poder de ti Carina, mi vida Carina, mi amor Espero que me perdones por favor Solo una vez más Solo una vez más Carina, mi vida Pero una vez más Pero una vez más Si teowing, la vez más ¿Cuál es lo que te aiustrade de ti? ¿Cuál es lo que te hace que te aiustrade de ti? Pero una vez más Si te какой-me lo que te puede Carina, mi vida ¡Ai! Si tería que te amo Aún recuerdo esa noche, la última vez que te vi Mi cuerpo no reaccionaba a tus caricias con amor Te diste cuenta y yo sin querer Lájame tus sentimientos y te vi llorar Te vi llorar Ahora yo estoy muy cansado por la falta de tu amor Ya no corre sangre por mis venas solo tragos de licor Vuelve que te necesito para acabar con esta agonía cruda Dentro de mi ser que se quema cada día más Karina, mi vida, Karina, mi amor Espero que el odio no sea el poder de ti Karina, mi vida, Karina, mi amor Espero que me perdonen por favor Todo no hay mal Todo no hay mal Todo no hay mal Todo no hay mal Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video